Moniquita de mi vida ¡Ay, qué rico, Moniquita! Dulcecito picarón, solo dame corazón Páile limón, pa' curar todo el dolor Tamalito madrugón, chirimoya pero alegre No se olviden del pollito con su arrocito Dame toda tú, esa sol y meña Moniquita, Moniquita, Moniquita de mi vida Dame toda tú, esa sol y meña Moniquita, Moniquita, Moniquita de mi vida Dame toda tú, esa sol y meña Moniquita, Moniquita, Moniquita Dame toda tú, esa sol y meña Yo nunca me sentí solo, me acompañas desde niño y aunque parezca muy poco, déjame cantarte, déjame pedirte perdón, perdón, por ser un niño llorón, por no comer, por no dormir, perdón, perdón, por ser un niño llorón. Dame toda tú, esa sol y meña, Moniquita, Moniquita, Moniquita de mi vida, dame toda tú. Dame toda tú, esa sol y meña, Moniquita, Moniquita, Moniquita de mi vida. Dame toda tú, esa sol y meña, Moniquita, Moniquita. Dame toda tú, esa sol y meña, Moniquita, Moniquita, Dame toda tú, esa sol y meña, Moniquita. Perdón, perdón, por ser un niño llorón, qué belleza. Que se llene el cucharón, que se llene el cucharón. Dame toda tú,著 un niño llorón, qué inglés llorón. ¡Vamos! Dame toda tú, 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 boniquita. query, perdón, perdón por ser un niño huevón Burpe un niño huevón, por ser un niño huevón Burpe un niño huevón, por ser un niño huevón Athens, China, ella, ey, eh, eh, por arriba Sa, ey, yo, una compañera de niños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!